Nosotros le contábamos que el presidente Gabriel Boric anunció que solicitó la prórroga del estado de excepción en las cuatro provincias del norte del país donde rige esta medida. En contraste, por ejemplo, con lo que ocurre en la zona sur, donde no se renovará. Vamos a revisar este y otros temas con Iván Carvajal desde el Palacio de la Moneda. Iván. Hola, Iván. ¿Cómo están? Muy buenos días. Este primer día hábil acá en la moneda con el nuevo gobierno después de toda la ceremonia, todos los ritos republicanos del viernes, del sábado y también de esta actividad ciudadana que tuvo ayer día domingo. Hoy, obviamente, el presidente fue recibido con los honores respectivos de la Guardia de Palacio y de inmediato se encerró porque tenía compromisos, tenía entrevistas radiales, tal como ayer fue jornada de entrevistas televisadas. Esta mañana hizo lo propio con las radios de Chile. Ya a esta hora debería estar por comenzar porque terminado eso, comenzaba el primer comité político del presidente Boric aquí en la moneda. Pero vamos a repasar sus principales declaraciones en la entrevista con CNN Chile respecto, por ejemplo, al indulto, al eventual indulto a imputados o investigados del estallido social. Él no lo descartó, dijo que hay que ir caso a caso y no ver esto como una suerte de venganza. Vamos a ver lo que dijo el presidente. No, no lo descarto. Vamos a evaluar los indultos, hay que evaluarlos caso a caso, por supuesto. Pero yo espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos. Acá, insisto, esto no se puede ver solamente o principalmente desde un punto de vista de impunidad, venganza, revancha. Acá lo que tenemos que lograr es volver a encontrarnos todos los chilenos. Y por eso también hemos instruido al ministro de Economía para que avance paralelamente. Mientras en justicia avanzamos con el retiro de las querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, el Congreso avanza con la tramitación de la amnistía. Busquemos formas de reparación a las pymes que sufrieron daños también durante el estallido. Mucho hemos hablado durante estos días, bueno, durante las últimas semanas, respecto a todos los desafíos que tiene el presidente de la República, ¿cierto?, en diversos temas políticos, sociales, económicos, cuando en paralelo hay una convención constitucional que está en pleno desarrollo, pero a la que se le está agotando el tiempo. ¿Y qué dijo respecto a esto el presidente? Para él, en su opinión, deberían cumplirse los plazos establecidos. La convención va a contar con todo nuestro apoyo institucional como ejecutivo. Y eso lo he manifestado a su presidenta, a quien aprovecho de saludar, María Elisa Quintero, de que cuentan con todo nuestro respaldo institucional para poder llevar adelante su tarea. Y eso, todos los convencionales, independiente del sector político del que sean parte. Sobre la extensión del plazo, yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo por atenernos a las reglas que se establecieron. Pero también veo el agotamiento brutal al que están sometidos los constituyentes. Ahora, yo esperaría que se cumpla en el plazo que fue establecido, que es de nueve meses prerrogable por tres más. Vamos ahora a repasar lo que ha dicho, por ejemplo, respecto a dos situaciones particulares y que son muy complejas en el país. Una, la zona norte con la migración, con la seguridad pública. La otra, con la macro zona sur. Y también los hechos de violencia y todo este conflicto político que hay en la Araucanía. Bueno, sobre lo primero, vamos a la zona norte. En entrevista con Archie, el presidente hizo un anuncio. Veamos cuál fue. Bueno, la zona norte se ha prolongado, si no me equivoco, en una ocasión, si mal no recuerdo, y nosotros decidimos solicitar su prórroga. Yo ya, de hecho, firmé el decreto para solicitar la prórroga del estado de excepción porque creemos que las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes y queremos hacer ahí una cuestión bien ordenada. Ya, se va a prorrogar entonces el estado de excepción constitucional en la zona norte, distinto a lo que ocurre para la macro zona sur, porque ahí el gobierno ha dicho que no lo va a prorrogar, que no quiere buscar una solución policial para un tema, para un problema que es político. Es lo que han dicho las distintas autoridades de gobierno, partiendo por el propio presidente de la República. Veamos más de lo que dijo el presidente Borges. Medidas y propuestas, muy precozmente, para ir en respuesta a las elecciones. Ministro, la gente trabaja y está un poquito mañana a escalar a Eugenia. ¿Con qué otros ministros va a viajar? Les vamos a hacer una comunicación formal, espero yo, después del comité político, de cuáles son los itinerarios y los tiempos para que la prensa pueda participar y también para hacer mensajes claros a la ciudadanía. No era el presidente, pero era la ministra del Interior, Iskia Sitches, quien hizo estas declaraciones esta mañana cuando llegó al Palacio de la Moneda. Viaja esta noche. Eso sí les quería recalcar, que lo había dicho también hace muy pocos minutos en una de las entrevistas del presidente Borges, que esta noche va a viajar la ministra Sitches. Ya cruzó desde su despacho hasta la presidencia de la República para el primer comité político, así que aquí nos quedamos atentos a toda esta larga jornada que vamos a tener en La Moneda. Bien, y vamos a estar bien atentos porque ya con estas primeras reuniones que lo decíamos al inicio del programa, Iván, son bien simbólicas y sobre todo los primeros mensajes que se están enviando al iniciar el gobierno de Gabriel Boric. Nos vemos. Chao.